Hola, Jade. Hola. ¿Quieres hacer algo mañana en la noche? Sí. ¿Qué? No lo sé. Tú escoge, tú eres la mandona. ¡No soy mandona! ¡De acuerdo! Pero lo eres. Pocky. Como sea, sí, saldremos mañana. De acuerdo, pero no le digas a Tori porque... ¿Qué hará Tori mañana en la noche? ¡Nada! ¡No lo sé! Me dijo que no te dijera. ¡Cinco! ¡Ay, no! ¡Cuatro! ¡No cuentes! ¡Tres! ¡Oh, yo amo el tres! ¡Dos! ¿Sabes que el pera pan tiene una pantalla un poquito mejor? ¡Uno! ¡De acuerdo, de acuerdo! Tori y Beck van a salir juntos. ¿Qué? Pero no es una cita, solo saldrán como amigos. De acuerdo. Bueno, ya sé lo que vamos a hacer mañana. ¿Vamos a ver el gran hueso? ¡No! Veremos lo que Tori y Beck harán y veremos si ellos solo son amigos. Yo quería escoger lo que haríamos. No, yo escojo. ¡Mandona! ¿Qué? ¡Nada!